¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta tan facilita así como para empezar? Pues la verdad, primero yo creo que tenemos que entender lo que es el universo, que el universo básicamente es todo por definición, o sea, somos nosotros, las estrellas, los planetas, las galaxias, absolutamente todo lo que nos rodea. Y sabemos que el universo se está expandiendo, lo que quiere decir que las galaxias se están separando unas de otras. Si esto sigue al ritmo al que parece que va de momento, al final lo que va a pasar es que vamos a estar totalmente solos, nuestra galaxia va a estar aislada del resto y no vamos a ver nada más. Cuando llegue ese momento podemos decir que el universo estará como congelado en el tiempo porque no veremos nada más que lo que tenemos a nuestro alrededor. Así creemos que va a acabar si todas las teorías están correctas. El universo se habrá muerto y ya está. No se puede ir más rápido de la velocidad de la luz. Esto lo demostró Einstein en el 1905 desde el punto de vista teórico, es decir, con mucho cálculo, papel y lápiz. Desde esos años, hace más de 100 años, experimentalmente no se ha encontrado nada que vaya más rápido de la luz. Así que por el momento, tenía razón Einstein. Oye, perdón, aquí la experta en el tema del sol soy yo. Bueno, afortunadamente el sol no tiene la suficiente masa como para convertirse en un agujero negro. Solo las estrellas que son muy masivas, que tienen por ejemplo unas 10 veces la masa del sol o son mucho más grandes que el sol, están destinadas a convertirse en un agujero negro. En nuestro caso el sol, cuando agote toda la energía que produce en su interior, se va a convertir en una gigante roja, lo que quiere decir que su volumen va a crecer y su temperatura va a bajar, por lo que se va a volver de color rojo. Va a durar en esta fase durante varios cientos millones de años y después se va a convertir en una enana blanca. Es decir, que se va a contraer hasta alcanzar el tamaño de aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y se va a enfriar lentamente en un proceso que dura varios cientos millones de años. Pero el sol nunca se va a convertir en un agujero negro. Las ciencias no son ni masculinas ni femeninas, depende de gustos. Lo que yo vengo notando es que en las carreras técnicas, como en mi caso, yo soy ingeniera de telecomunicación, pues apenas un 20% lo cursan mujeres. Y la cuestión es que no se sabe muy bien por qué. Yo pienso que es que no se le da bien visibilidad. Quizás si hubiera alguna serie de televisión que metiera alguna ingeniera y no siempre la típica figura del chico físico o el chico ingeniero. Yo no entiendo por qué no hay tantas mujeres estudiando este tipo de carreras. A mí me encanta. Pues ahora que sepamos, no. El único planeta que tiene vida, al menos como la conocemos nosotros, es la Tierra. Lo que sí es cierto es que hemos descubierto ya aproximadamente unos 5.000 exoplanetas. Es decir, planetas que están fuera de nuestro sistema solar, asociados a otras estrellas. Y de hecho hay ya casi unos 8.000 o 9.000 candidatos para ser exoplanetas. Que os dejo un enlace abajo si queréis entrar a la página con más información sobre esto. En algunos de estos exoplanetas sí que hemos descubierto algunas informaciones, algunas moléculas en las atmósferas que están asociadas o podrían estar asociadas a vida. Como por ejemplo el dióxido de carbono, que es lo que emitimos nosotros al respirar. Pero podría ser también causado por otras cosas. Entonces, ahora mismo no tenemos evidencia ninguna de que haya más vida más allá de la Tierra. Pues a mí me encantaría salir de la Vía Láctea. Pero ahora como ahora es algo complicado. Se está explorando la posibilidad de ir a otro planeta como por ejemplo Marte. Mi primera meada sobre Marte. Pero aún necesitamos muchos avances tecnológicos y científicos para llegar hasta ahí. Fíjate que la luz del Sol a la Tierra, Tierra, tarda 8 minutos. Así que llegar a Marte tardaríamos muchísimo tiempo y salir de la Vía Láctea aún más. Así que necesitamos todavía muchos avances para poder salir de la Vía Láctea. Pero es un planazo, ¿eh? Bueno, la respuesta corta es no. No existe ninguna fuerza humana capaz de destruir ninguna estrella. Incluso si usáramos nuestra arma más potente que existe hoy en día, no podríamos ser capaces de destruir el Sol. Lo único que podría destruir el Sol sería una colisión con un objeto astrofísico muy masivo, como lo sería por ejemplo con otra estrella o con un agujero negro. Pero estos eventos son muy poco probables. Estamos calibrando un espectrógrafo en el verde para estudiar eventos luminosos transitorios en la mesosfera terrestre. Pues yo estudio los rayos. Pues mi grupo que es de electricidad atmosférica nos dedicamos a estudiar rayos y otros fenómenos eléctricos que se producen en las tormentas eléctricas. Está súper chulo mi trabajo porque tengo un laboratorio, analizo datos, luego tengo datos de satélite también y me invento un montón de cosas. Está súper chulo. ¿Por qué es gravedad? Buena pregunta. Pues mira, la gravedad es una puerta que aparece cuando un objeto tiene masa. Vaya, cuando pesa. Fin. Cuando un objeto pesa, atrae inmediatamente a otro objeto. Es una definición muy sencilla, pero en realidad la gravedad es muchísimo más complicada que eso. Por ejemplo, la Tierra tiene un peso de 10 a la 24 kilos. Es decir, un 1 seguido de 24 ceros. Sí, sí. 24 ceros. ¿Cuánto pesamos nosotros? 70 kilos de media, más o menos. Entonces, en esa escala, la Tierra nos atrae muchísimo. Estamos totalmente pegados a ella. Prácticamente no podemos escapar. Hay muchas historias, muchas leyendas alrededor de los momentos éuricas de la grande mente científica. Yo puedo decir que no es solo de ellos tener momentos éuricas. Yo he tenido varios. Y todos han sido súper bonitos. Algunos han salido de unos momentos de estrés. Hay otros que salen de la pasión. Los científicos y las científicas son preguntones, son curiosos por naturaleza. Y a la hora de mirar el mundo que está alrededor y estudiarlo, pues cambiando de ángulo de visión. El problema, pues a veces nos salen. La respuesta que buscamos. Y, por supuesto, otras preguntas para poder responder e investigar. Bueno, eso no va a pasar ni ahora ni pronto, sino dentro de unos 4.500 millones de años aproximadamente. Cuando el Sol entre en la fase que llamamos muerte estelar, esto quiere decir que se va a convertir primero en una gigante roja y sus capas externas se van a expandir y prácticamente se van a tragar a la Tierra. Esto haría que la atmósfera de la Tierra desaparezca, por lo que sería imposible que hubiera vida en la Tierra de cualquier tipo. Pero eso no va a pasar sino hasta dentro de unos 4.500 millones de años. O sea, dentro de muchísimo tiempo. Pues ojalá, pero por el momento es algo complicado, por varias razones. Primero en la luna, la gravedad, es decir, nuestro peso, es diferente de lo de la Tierra. Ahí pesaremos 6 veces menos que en la Tierra, entonces sería más difícil tener los pies en el suelo para bailar esos pasos tan bonitos. Tirar una bomba nuclear no es algo bueno, pero de las tres opciones que me has dado, yo elegiría tirar una bomba nuclear en la luna. Eso es simplemente porque, pues, con lo grande telescopio que tenemos ahora, se podría ver algo de explosión y podríamos estudiar la huella que deja la explosión. A Neptuno pasaría algo parecido, pero está más lejos, entonces sería más difícil ver algo espectacular. En los agujeros negros, pues, no se vería absolutamente nada. Es decir, lanzaremos una bomba ahí dentro del agujero negro, pero no podríamos estudiar, no podemos recibir ninguna información de lo que pasa dentro del agujero negro. En el agujero negro, todo lo que pasa ahí se queda ahí, porque ni la luz puede escapar de su gran gravedad. Sí, sí, me gustaba mucho estudiar ciencias. Pues la verdad es que sí, me gustaba, pero yo creo que en realidad era que se me daba mejor eso que ponerme a empollar libros y libros. Pues no tenía vocación. Yo no nací con un telescopio en la mano y fue poco a poco descubriendo el cielo, enamorándome del cielo, estudiarlo, que me convencí a hacer la carrera de astrofísica. En realidad no creo que ser científica sea una vocación. Yo creo que todos nacemos con una curiosidad auténtica acerca de la naturaleza y el universo que nos rodea. Y cuando somos niños nos gusta hacer preguntas justo como estas que me están haciendo justo en este mismo momento. Contar ciencias es una de las cosas más bonitas que puedes hacer, porque realmente todo el mundo tenemos un pequeño niño o una pequeña niña adentro que es súper curioso. Entonces exactamente igual que nosotros de pequeños nos podíamos preguntar preguntas como las que me habéis hecho hoy, pues también nosotros ahora, y seguro que muchos adultos que no saben por qué hay gravedad o que no saben por qué el universo es infinito. Entonces estas pequeñas píldoras de información, si tú las sabes, es fundamental que las cuentes y que lo hagas llegar a la gente de tu alrededor. Todos crecemos haciéndonos preguntas, explorando, experimentando, jugando, construyendo y destruyendo cosas que es justo lo que hacemos los científicos. Es muy divertido. De hecho yo la invito a mi laboratorio cuando queráis. Podéis venir a echarle un vistazo y os enseño a disparar rayos. ¿Ya no hay más preguntas? No sé qué decir. No sé qué decir. Espera, que se acaba de hacer un blackout. Nuclear Moon. Nuclear Moon. A lo mejor son todos zombies que bailan samba. Nuclear Moon. Gracias por ver el video.